Muy buenas que tal y bienvenidos un dia mas a TechvideosTV Como acabas de ver te voy a presentar esta super pagina online Para que puedas editar tus mejores videos con una gran cantidad de plantillas Y eso si gratis que te va a encantar Te dejo el link en la descripcion del video como veis es la pagina InVideo Y en este caso tenemos mas de 4000 plantillas con una gran cantidad de efectos para editar Para montar tus outro gamings, para montar tus intro para los videos de youtube E incluso para poder crear tus videos profesionales para tu empresa, para la escuela o para donde quieras Te registras en la descripcion del video en el link que te voy a dejar Te registras o bien con facebook o bien con google con cualquiera de tus cuentas de gmail Y una vez hecho esto y de una forma super sencilla Con una biblioteca de mas de 10 millones de videos Hay hasta 4000 plantillas opcionales para poder utilizar La verdad es que es muy intuitivo como estais viendo aqui tenis toda la variedad de ellas Ademas luego las podéis ver por categorias, por tematicas E ir filtrando si queréis una intro, otra o la que queráis Por ejemplo para los videos de youtube o para el final de los videos No se si os habéis fijado alguna vez en mi canal Pero tengo un outro bastante interesante Ademas tambien podéis poner vuestro logotipo Y la verdad es que es super sencillo ajustar el tamaño Que se adecue a la plataforma en la que luego lo vas a querer utilizar De verdad tiene una gran cantidad de plantillas Asi que mi recomendacion es que os pongais a utilizarlas Porque os las dejo en el link de la descripcion Una vez hecho esto vamos a enseñaros en este pequeño video Como podéis utilizarlas Primero seleccionas el formato horizontal, vertical o cuadrado En el caso de que sea por una tablet Y en este caso se te abre esta pagina Añades los archivos Si es una intro con un logotipo Añades tu logotipo, tu icono o lo que quieras Puedes modificar los textos, cambiarle el tamaño, los colores E incluso previsualizarlo para que vayas viendo los cambios Ademas puedes añadir escenas y una gran variedad de ellas Entre ellas como ves tienes tambien opciones que ya estan diseñadas Y por lo tanto soy super facil digamos De poder crear algo bastante profesional En este caso puedes cortar las lineas de tiempo Tienes todas las opciones y herramientas necesarias Y como ves todavía no hemos descargado absolutamente ningún programa Y es que no lo vas a necesitar en ningun momento De los que te voy a enseñar en este video Por lo tanto vas configurando tu intro, tu outro o lo que estes creando Y en este caso como veis puedes completarlo de la mejor forma que quieras Puedes hacer desde un video sencillo hasta un video mucho mas elaborado Por ejemplo para tus gameplays o para tus juegos preferidos La verdad es que es una pagina que a mi me ha sorprendido Y de verdad lo digo Tiene una gran cantidad de funciones que son dignas de un programa Pero sin embargo en este caso es 100% online Sin necesidad de programas Y tienes una version de prueba gratuita Aunque tambien tienes una version pro Que lógicamente esta a un precio de 10$ al mes Si editas muchisimos videos creo que merece la pena Incluso si editas varios puedes incluso solo pagar una mensualidad 10$ al mes Y luego la podrás cancelar Tambien tienes el periodo de prueba para que puedas utilizarlo durante varios dias Y en este aspecto yo creo que a mi forma de verlo es bastante recomendable No me parece caro y personalmente creo que puede merecerte la pena Por lo tanto como ves estamos aqui editando la linea de tiempo Pegando unos ultimos retoques a este video que estoy creando en escasos minutos Diria yo que en menos de un minuto incluso Y una vez hecho eso le das a renderizar Como ves tarda unos poquitos segundos en renderizarse Y una vez hecho eso vas a poder ver el video al completo Ademas tiene una gran cantidad de comunidad y soporte asombroso Donde vais a poder compartir con el resto de personas y de usuarios Tus videos, tus creaciones O tambien preguntar dudas si las tienes Ademas tiene un chat tambien como hemos comentado Aqui puedes poner tu nombre, la incidencia o problema que tienes Y directamente te van a poner con una persona de soporte Que va a ser la que te vaya a responder aquellas dudas, problemas, inquietudes o lo que tengas Esto personalmente parece que no se le da importancia Pero si que la tiene Y es que hay muchas paginas que directamente solo te permiten editar Pero si tienes un problema pues nadie te lo resuelve Pues bueno esto es un punto positivo y a favor de esta pagina Que a mi personalmente me ha gustado y por eso queria traerla Bueno el soporte eso si tengo que deciroslo Que si lo mejor es que si sabes ingles te defiendas con ingles Pero si lo haces en español pues ellos te lo traduciran Y te responderan en ingles Asi que nada nada mal tampoco este punto Y por lo tanto que deciros una gran cantidad de plantillas Tambien tenis un grupo gigantesco para uniros Compartir ideas, compartir creatividades y todo lo que querais Y en este aspecto pues me parece una pagina mas completa Que cualquiera que podais ver en internet Porque lógicamente hay muchisimas para poder editar online Pero no tan completas y eso es un punto por lo tanto bastante positivo En este caso tambien tienes una opcion Un menu digamos dentro de tu cuenta de la que has creado Donde puedes ver incluso los ajustes de grupo Puedes ver las creaciones que has hecho Que se te guarda en una especie de bibliotecas Y otras muchas mas funciones que vas a poder ir descubriendo En el link que te dejo en la descripcion Ahora bien lo mas importante como te he dicho Podras compartir tus videos, descargarlos Y todo esto haciendolo con el periodo de prueba gratuito O con esta version un poco mas pro Que tambien puedes acceder Que yo me he permitido al menos probarla durante un mes Y coger esa version Obtien por lo tanto bastantes beneficios Con los planes que ofrece Que hay una gran variedad de ellos Entre ellos tienes el gratuito Como has visto de 0$ El de 10 y el de 30 Y ademas con el codigo TCTV25 Que es el que te pongo aqui Tendras un descuento del 25% En cualquiera de los dos planes de pago Que como veis no estan nada mal Asi que imaginate esto ya Con este codigo de descuento que te dejo Personalmente me parece una pagina Muy intuitiva Muy fiable Para aquellos que no tenéis ni idea de editar Es mas que recomendable Y para los que si sabéis Tambien porque es profesional Y los resultados que te aseguran La verdad es que a mi me gustan Por lo tanto seguridad Facilidad de uso Y tambien una comunidad increíble Con la que poder compartir ideas Dudas Y cualquier cosa que queráis comentar Mi nombre es Gonzalo de TCTV Espero que os haya gustado el video Como siempre me despido por hoy Deja un bonito like si quieres mas videos asi Y nos vemos en la proxima Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!